Oye Aldo, dicen que el tiempo que se va ya no regresa, el tiempo cura las heridas, pero me ha ido mucho mejor. Ya tú sabes, diciendo que el día, volviendo a la nueva era, es que ahora me echamos el libro de nuevo, estudiando como Diancon directamente desde Moss, Juan, que ya tú sabes, este es el centro de Amar donde creamos los éxitos. Y ya tú sabes, con el compaí nuevo, trabajando bien duro, esperen este tema, ya te olvidé que para todas esas mujeres, muchos del mundo entero, es de la Colombia, Perú, Chile, RD, Puerto Rico, el mundo entero, ya tú sabes, gracias por el apoyo, Aldo del Arquitecto, y gracias por apoyar al chamaco que viene duro también. Oye, me esperé esto en el 2011, no estamos jugando, ya te olvidé. Desde que te fuiste, eso no me mató, me hizo más fuerte, y sigo de pie, y ahora que volviste, te pregunto yo, quiero saber cómo tú te sientes, al saber que yo no quiero saber de ti, al saber que yo me siento libre sin ti, al saber que yo estoy campeando más compras, acabado de salir, no quiero verte, te deseo suerte, bye bye, bebé, ya te olvidé, ya te olvidé. Rompe corazones, te regales flores, también bombones, ahora tú me llamas pa' que yo me emocione, pa' que me ilusione y de nuevo me enamore, pero esa fe no mami tus decisiones, la que tú tomaste supera tú la depres, ya me cansé de tanto esperarte, tú me olvidaste, tú me olvidaste, y solo me dejaste, y ahora volviste, y no es lo mismo de antes. Ahora yo entiendo, que sin ti, que tú sigues viviendo, que sin ti, que tú sigues queriendo, y sintiendo, porque sin ti la sigo haciendo yo. No me digas que no, me digas que no, que sin ti no me puedo olvidar, me puedo olvidar, porque ya te olvidé.